Bueno, explicando un poco el sonido, digamos, Glee, digamos, sobre todo en la palabra dolio, ¿sí?, de querer, de quiero o algo así, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos videos explicativos, digamos, y la cuestión es muy simple, es casi casi el mismo sonido del castellano cuando decimos palabras como caballo, ¿sí?, que acá en Hispanoamérica e incluso en España directamente se dice, bueno, caballo, ¿sí?, como si fuera la griega, ¿sí?, pero no es, obviamente, la griega, ¿sí? En este fenómeno de la simplificación del lenguaje a lo largo de los siglos y de los años, bueno, se fue dejando la pronunciación caballo que no es la correcta, es caballo, ¿sí?, batalla, ¿sí?, bueno, nosotros, digamos, en Hispanoamérica y en España lo decimos rápidamente, ¿sí?, o sea, si uno lo dijera correctamente lo diría rápido en caballo, caballo, batalla, yo gano la batalla, yo estuve cabalgando en en las montañas con mi caballo, ¿sí?, bueno, lo diría rápidamente, bueno, ¿qué sucede? En italiano no, no funciona así, ¿sí?, o sea, si uno quiere decir la palabra, digamos, te quiero, es yo te voljo, voljo, yo te voljo, bene, yo te voljo, voljo, lo marca más, ¿sí?, hay infinidad de palabras, pero esta es como que la más conocida, ¿sí?, o sea, como decir, yo te quiero mucho o yo te amo, ¿sí?, yo te voljo, yo te voljo, yo te voljo, bueno, acordarse de que la B corta es D, 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 y la B larga es D, 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 D. Ellos, los italianos, lo hacen todo seguido y uno no logra ver, o sea, que sea de tirabial cuando hagan ellos o la vela, pero nosotros estamos fuera de Italia, ¿sí?, o sea, nosotros tenemos que pronunciar bien para que ellos lo puedan entender, o sea, ellos no, la B larga y la B corta no la pronuncien igual, una cosa es la B corta y otra cosa es la B larga, ¿sí?, entonces al decir voljo, sí, ahí estoy pronunciando la B corta y estoy pronunciando la G, L, I, y yo te voljo, voljo, ¿sí?, es L, G, L, G, L, G, L, G, L, 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 digamos, ¿sí?, o sea, la doble L, digamos, pronunciamos como si dijéramos lentamente, yo estuve caballando en mi caballo, mi caballo, voljo, caballo, voljo, ven, ahí está, ¿sí?, bueno, espero que sea de utilidad, si bien estos videos no los ve mucha gente, pero yo los subo igual porque alguien los podría ver y, bueno, y ser útil, ¿sí?, bueno, espero que haya sido de utilidad, les envío a todos un abrazo grande.